Me rompiste todo el alma en mil pedazos y ahora tengo destrozado el corazón Le pido a Dios que me dé fuerzas pa' olvidarte, ni las copas me calman este dolor Estoy llorando corazón, estoy llorando, sírvame cero otras copas de licor Pa' ver si puedo ya sacarla de mi mente, al fin y al cabo destrozó mi corazón Ahora dime, ¿cómo le hago pa' olvidarte y borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' decirle a mis amigos que estoy sufriendo y que traigo ese dolor? Ahora dime, ¿cómo le hago pa' olvidarte y borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' decirle a mis sentidos que ya no lloren y no sufran por tu amor? ¿Cómo le hago pa' olvidarte y borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' decirle a mis sentidos que ya no lloren y no sufran por tu amor? ¿Cómo le hago pa' decirle a mis sentidos que ya no lloren y no sufran por tu amor? ¿Cómo le hago pa' decirle a mis sentidos que ya no lloren y no sufran por tu amor? Gracias.